El Madrid yo creo que siempre es favorito para todo lo que juega pero el Barcelona es el que ha ganado el último campeonato y el que tiene que revalidarlo y queremos que este año sea nuestro año y que por primera vez en los últimos años pues el Real Madrid vuelva a estar por encima del Barcelona que creo que es el lugar que le pertenece. Precisamente creo que esa polivalencia creo que es algo que me favorece. Siempre soy un jugador más de centro del campo pero siempre que me tengo que adaptar a cualquiera de las bandas pues lo he hecho y bueno el entrenador sabe perfectamente de dónde ponerme y de dónde puedo funcionar bien y confío plenamente en que me pondrá donde él crea necesario y donde yo lo puedo hacer mejor. Alguno que nos diera un título. Creemos que después de dos años pues nos corresponde ya ganar algo y creo que tenemos todos los alicientes para conseguirlo. También me gustaría marcar en un derbi claro. Al Barcelona siempre es algo especial y más para un canterano y nosotros que entendemos muy bien lo que significan esta camiseta y esta rivalidad pues también es un gol importante. Si seguimos la línea que llevamos parece bastante posible que lo podamos hacer. Pienso que es bastante importante en este partido que no encajemos gol y que nosotros estemos seguros atrás y luego con el potencial que tenemos arriba pues seguro que podemos marcar un gol o dos. Nosotros por nuestro estilo de juego no queremos abrir demasiado el partido en nuestra contra. Nos gusta estar muy seguros atrás y luego con el potencial que tenemos arriba pues puede pasar cualquier cosa. Podemos hacer muchos goles, ¿por qué no? Lo que sí que estoy convencido es que nosotros no vamos a recibir muchos. Creo que el Málaga tiene un equipo muy renovado que con muchos jugadores de nivel y para mí la mayor amenaza pues son sus extremos y sus delanteros que son muy rápidos y el contraataque nos pueden hacer daño. Tenemos que no renunciar a nuestra filosofía de ataque y de ir a por el partido pero estar seguros porque el contraataque es muy peligroso. Sí, yo siempre creo que vamos a ganar. Si jugase en otro equipo a lo mejor tendría más dudas pero en el Madrid siempre tenemos la idea de que vamos a ganar y bueno saldremos a por ello. Puede pasar cualquier cosa pero nosotros vamos con la idea siempre de ganar. Es la filosofía del Madrid. Yo creo que va a ser un partido igualado. El Valencia ha dejado de depender de algunos futbolistas de los cuales antes dependía y se ha hecho más un equipo y bueno el Barcelona ya le conocemos que es un equipo muy sólido así que creo que va a ser un partido muy igualado. El Atlético ha sido un poco irregular últimamente pero el Getafe también. Creo que ambos equipos para mí son de las mejores plantillas de la liga. El Getafe siempre le cuesta jugar en el Calderón pero también es verdad que el Atlético de Madrid el Getafe se le ha atragantado más de una vez. Creo que ambos equipos tienen más potencial adelante que atrás y por eso creo que va a ser un partido vistoso. ¡Gracias!